Más allá de las dificultades y sinsabores que muchas veces la vida nos pone en el camino, ser la alegría es un acto revolucionario que elegimos por propia convicción. En esta edición de Revista Ciudad Nueva, desarrollamos distintos artículos que abordan esta idea de comprometerse verdaderamente con la felicidad como motor de cambio. No como un optimismo ingenuo, sino como una clave para sumergirse en el mundo. En línea con ese compromiso, la política también tiene su espacio en esta edición. Además, nuestras habituales secciones de ecología, familia, perlas de Chiara y mucho más. Para acceder de manera completa a la revista, ingresa al sitio web que figura en pantalla, disfruta y comparte el contenido de Ciudad Nueva.